Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más y en esta ocasión tenemos una grandísima cantidad de noticias, muchísimas muy interesantes con respecto al futuro de la Fórmula 1, con respecto a lo que vamos a ver en China y algunas cosas todavía sobre el Gran Premio de Japón que os tenemos que contar. Todo de lo que vamos a hablar va a estar detallado en la descripción del vídeo y tenemos que dar comienzo por el futuro más lejano que vamos a hablar de este vídeo pero es que vamos a hablar acerca del próximo reglamento. Esta semana se va a hablar bastante del próximo reglamento después de lo que os vamos a comentar inicialmente, os vamos a especificar por qué decimos esta afirmación. Pero es que hay problemas con el reglamento de 2026, la Fórmula 1 ha descubierto algunas complicaciones y esto hace cambiar los planes para la aerodinámica activa, que esto es algo que se quería llevar a cabo para ese nuevo reglamento. Sabemos poco de él, todavía no se ha dado a los equipos, se ha dado una idea aproximada de lo que puede ser. A mí esto por ejemplo me parece bien, que hay equipos que se están quejando pero sinceramente me parece bien que no se les haya dado para que no trabajen de antemano, pero sí que se les ha tenido que dar una especie de borrador, que ahora hablamos acerca de este borrador, se les ha dado un borrador para que vayan probándolo en el simulador lo esperado y con esa aerodinámica activa ha habido problemas. Sabemos sobre todo que la intención es, bueno, en los motores sí que lo sabemos y es un 50% combustión y un 50% eléctrico y por esto ha provocado algunos cambios que vamos a ver en los próximos coches, los cuales se quieren que sean más ligeros y más pequeños. Es sobre todo la filosofía y que tenga un mayor factor piloto, es lo que se está buscando. Una de las cosas que se hablaban y que se quieren introducir es la aerodinámica activa. ¿Qué es esto? Pues específicamente donde se iba a introducir es en el alerón trasero, que lo que nos referimos es que cuando se ejerce una fuerza en el alerón trasero se va hacia atrás, perdiendo carga aerodinámica, pero claro, eso ocurriría en la recta. En frenada, entiendo, en baja velocidad volvería a su posición natural dando más carga aerodinámica. Realmente esto lo hemos visto en intentos de hacerlo en muchas ocasiones, hasta ahora ha estado prohibido. Lo vimos con Aston Martin el año pasado, en su caso era el alerón delantero, o con Red Bull incluso en 2021, en su caso sí que fue el alerón trasero, pero ahí la ganancia era mínima. Estamos hablando de que esto estaría permitido esa flexión y sería mucho, pasando quizá de, al permitirte esto, llevar para las curvas la máxima carga aerodinámica posible y en las rectas mínima, pero mínima estamos hablando de menos de carga aerodinámica de la que se lleva hoy en día en Monza quizá, y esto ha generado problemas. Sobre todo porque parece ser que en los simuladores han visto que se generan muchos problemas si sólo hay esa aerodinámica activa en la parte trasera y la intención, la idea sería introducirla también en alerón delantero. Esto es lo que se está hablando, esto lo ha confirmado Motorsport y vamos a leer su artículo, como siempre solemos hacer en informaciones tan importantes, esto es una información sumamente importante, para tener ya la información de primera mano de quien tiene la información. En este caso, como os decimos, es de Motorsport de Jonathan Nobel, que ya esta semana que ha habido informaciones por parte de Motorsport que os hemos traído, hemos traído información suya, que es uno de los periodistas más reputados, y ya el titular lo dice, la Fórmula 1 cambiará sus planes de aerodinámica activa tras preocupantes hallazgos. Los planes de aerodinámica activa de la Fórmula 1 para 2026 tendrán que cambiar tras los alarmantes resultados en el simulador de un primer modelo de coche en información de Motorsport. Como parte del esfuerzo para aumentar el rendimiento del monoplaza, para ayudar a adaptarse a las características de los nuevos motores, esto es por lo que se busca también, porque al final el hecho de ese 50-50 entre motor de combustión y eléctrico, pues se necesitaba también conseguir una mayor fuerza, de esta forma suprimes la carga aerodinámica en recta, es lo que se quería buscar para darle una mayor fuerza en recta, pese a tener ahora más parte de eléctrico. La idea es que los alerones de los coches puedan funcionar con una configuración de alta carga aerodinámica en las curvas para ayudar a proporcionar ese agarre, lo que vemos hoy en día, antes de cambiar una configuración de baja carga aerodinámica en las rectas, para ayudar a aumentar la velocidad, esa es la intención, y podríamos llevar alerones de carga aerodinámica que sean como los de Monaco en curvas, pero que sean como los de Monza e incluso menos en recta. Uno de los caminos que se estaba explorando era que sólo el alerón trasero fuera móvil, ya que así podría funcionar fácilmente junto con el DRS y sería la solución menos complicada. Sin embargo, algunos equipos han estado evaluando recientemente simuladores, lo que se conoce como el modelo básico de coche llamado Fangio, que me gusta mucho el nombre que le han dado por supuesto, para tratar de entender cómo funcionaría y han surgido algunas características preocupantes. Según las fuentes de motor Sport, cuando el alerón trasero estaba en su configuración de menor drag y el motor estaba en plena potencia, es decir, en plena recta, con múltiples ejemplos y con motor estaba en plena potencia, el coche era casi imposible de conducir, y esto es sumamente importante, en plena recta estamos hablando con múltiples ejemplos de pilotos que hacían trompos en las rectas al acelerar, o sea, fijaros el nivel, trompos en rectas, ¿por qué? Porque perdían toda aerodinámica y eso provocaba ya llegar a este nivel, o que eran incapaces de tomar incluso lo más fácil de las curvas sin que la parte trasera se saliera. Esto se debía a un cambio en el equilibrio aerodinámico que se estimaba que era tres veces mayor que el que se experimenta actualmente usando el DRS cuando está abierto, que ya es muy grande lo que se cambia, pero al final para recta sigue siendo suficiente porque no lo necesitas, ahora sería aún mayor. Una de las fuentes incluso llegó a sugerir que la única forma de evitar que los coches hicieran trompos era conducir de forma tan conservadora que los tiempos por vuelta acaban siendo más lentos que los formulados actuales, los formulados actuales son coches nuevos incluso que se podrán optimizar y ya eran más lento que ello, o sea, es impresionante. Se sabe que representantes de la FIA han visitado recientemente las instalaciones de los equipos para comprender mejor lo que está pasando y lo que se puede aprender de los resultados de los simuladores. Recordar que Andrea Estela hace no mucho, hace unas tres semanas aproximadamente, dijo que esperaba que no hubiera problemas con el próximo reglamento. Está bien que hayan ocurrido ahora porque imagínate que llegan a ocurrir a mitad del año que viene, no lo puedes cambiar y hubiera sido un problemón muy grande. Y fuentes de la FIA han revelado que se han llegado a la conclusión de que el plan de aerodinámica móvil no funcionaría si solo el alerón trasero cambia de configuración. Imagino que al final lo que dicen es, ahora la FIA ha decidido que si el plan de aerodinámica de 2006 tendrá que incorporar tanto el alerón delantero como el trasero moviéndose conjuntamente para que los coches disfruten de las características de rendimiento esperadas. Así que bueno, ya aquí nos incluye además también de Christian Horner que ya había hablado acerca de estos coches Frankenstein y demás. Bueno, ya había hablado, os lo dejo aquí estas palabras, pero esto ya no es lo que nos importa, sino que nos importaba esas palabras que había dado, esa información que tiene de Motorsport que nos hablan de esta aerodinámica activa. Por lo menos es lo que os digo, lo importante es que lo han descubierto ya que no están trabajando en estos coches, los motores no van a cambiar ya y no están trabajando en esos coches de 2026 porque no se les da la opción hasta el 1 de enero de 2025, así que por lo menos que se vayan conociendo. Os decíamos que esta semana se va a hablar también bastante de de este reglamento de 2026 porque en teoría, y si todo va bien, que podría cambiar quizá después de esto, pero bueno, en teoría incluso con esto va a salir este jueves el primer borrador públicamente del reglamento 2026. Esperemos que así sea y que esta información acabe llegando porque desde luego que queremos ir sabiendo cómo van a ser esos coches. Más allá de las informaciones que hayan surgido, más allá de lo que ya sepamos hasta ahora, hasta ahora solo ha sido información de medios que han ido obteniendo, pero esto sería la forma oficial de tener ese reglamento. Y esto también es importante, parece ser, este es un cambio que se necesita por esos problemas, este cambio y alguno más que habría en este reglamento que no es lo que le estaban diciendo hasta ahora a los equipos, se han ido cambiando ciertas cosas, se ha llegado a hablar, eso se lo he escuchado a Albert Fàbrega por ejemplo, de un doble DRS, que hubiera también el alerón delantero, que se estaba discutiendo, no es que algo que fuese oficial o se intentó reducir el tamaño de los neumáticos por ejemplo, entonces hay cosas que han seguido estando en el aire. Parece ser que no solo la aerodinámica activa sino algunas otras cosas también han sido cambiadas y a quien no le ha gustado nada es Ferrari. El equipo Ferrari no está nada de acuerdo con los nuevos cambios que ha habido en el reglamento que ellos ya tendrían constancia de estos cambios que se han hecho en ese reglamento. ¿De qué se tratan? No hay más información al respecto sobre esto pero parecen bastante molestos, que independientemente yo os añado, no sé qué molestos están porque si ya has trabajado en ello vale, pero si no has trabajado en ello no sé qué molestos pueden estar sinceramente, pero quizá creían que con algo iban ellos a acertar de lleno y ahora mismo parecen estar bastante molestos por ese cambio de última hora que habría habido en el reglamento. Así que bueno, esta es toda la información que tenemos que hablaros acerca del futuro lejano de la Fórmula 1 de 2026, del próximo reglamento que se nos viene. Tenemos que hablar ahora del futuro más cercano, tenemos que hablar acerca de 2024 y de la renovación o el futuro de uno de nuestros pilotos, uno de nuestros pilotos que estamos hablando al respecto sobre Fernando Alonso. Y queremos hablar acerca de Aston Martin porque por parte de Pedro de la Rosa, ya sabemos embajador actual del equipo Aston Martin, ha hablado sobre esta renovación, sabemos también recientemente los rumores que ha habido y la información que había de ayer que os la estuvimos tratando de Motorsport, de que podría interesarles Carlos Sainz. Aquí en el canal os hemos hablado desde hace mucho tiempo de esa opción que es real que Carlos Sainz recalase en el equipo Aston Martin, pero esa opción siempre os la hemos dicho que depende de que Alonso siga o no. Y esa es la opción que podría tener Carlos Sainz. Porque bueno, ¿se podría llegar a dar una dupla española? Yo creo que no, que es muy difícil, incluso aún saliendo Stroll, pero de por sí es que es complicado que salga Stroll. Entonces, para Sainz esa opción, yo siempre os hemos dicho que depende de que Alonso se marche, pero ayer salía información de Motorsport que había gente más interesada en Carlos para liderar el proyecto de 2026 sobre todo, aunque tendría que por supuesto llegar en el 25, a seguir con Fernando Alonso. Esto no es así. Ya en el día de ayer, aunque os decíamos que hay gente muy interesada por Carlos Sainz dentro del equipo, siempre dependerá todavía primero de Alonso y esto lo confirma Pedro de la Rosa, que al final quizá es un poco una maniobra por parte de Aston Martin también en esta renovación del hecho de que hasta ahora Aston Martin ha dejado muy claro que quiere continuar. Alonso también ha dejado muy claro que la primera opción es Aston Martin, luego verá otras opciones que pueda haber en el mercado, pero que la prioridad la tienen para renovar ellos, eso siempre también Alonso ha dejado claro, pero Alonso ha sido quien más abierta ha dejado la puerta a quizá no continuar con ellos en 2025, entonces yo creo que esta ha sido una maniobra también por parte del equipo Aston Martin de tratar de... bueno, pues nosotros también podemos tener otras opciones, ¿no? Pero yo creo que al final por parte del equipo Aston Martin quieren sí o sí continuar con Fernando y así mismo, como digo, lo ha dicho Pedro de la Rosa, que esto lo ha confirmado en el larguero, en un programa de radio que de vez en cuando participa aquí español, diciendo que no hay plan B para Alonso, que el plan de Aston Martin, el A, el C, el B, el D, el Z, el que quieras, es la continuación de Alonso, diciendo nosotros queremos desesperadamente que se quede con nosotros. Tener un activo como Fernando en un equipo de Fórmula 1 es muy importante, con resultados como el de este fin de semana, que fijaros hasta dónde ha llevado Alonso el coche, y mejorando el monoplaza. Le daremos más motivos para que se decante por nosotros, ahora os hablamos sobre eso, pero continúe diciendo, en el equipo no contemplamos un escenario diferente y estamos trabajando para que Fernando siga y estamos trabajando como si siguiese. No hay plan B, nuestro plan A, B y C es Fernando, no se está mirando a los lados. El equipo está muy contento con Fernando y con Lance, que aquí os incluimos, lo de siempre al final. Yo creo que todo el mundo sabemos, y dentro del equipo yo estoy seguro que lo saben, que no pueden permitirse continuar con Stroll, pero quien quiere que continúe Stroll es Stroll, es Laurens Stroll, que es el padre de Lance, y mientras él siga, veremos si al final acaba o no entrando Aramco como máximo agionista, pero eso es lo que se está hablando, veremos qué es lo que ocurre eso en este futuro próximo, mientras Laurens Stroll siga siendo ese primer accionista, Lance sin lugar a dudas va a continuar. Que además, y ya finalizamos con este tema de Alonso, de Aston Martin y demás, Pedro de la Rosa coincide en lo que dijo Mike Crack hace unas semanas, porque también creo que fue antes del Gran Premio de Japón, una semana antes si no recuerdo mal, justo después del Gran Premio de Australia, también Crack decía que ellos quieren que continúe Fernando, que por supuesto esa es su prioridad, y decía Mike Crack que le quieren dar el mejor coche posible para que consiga, para que acepte esa renovación. Que oye, veremos cómo evoluciona Aston Martin en este MR24, pero hasta ahora, eso es lo que queremos hablar, no hemos tenido tiempo porque han salido muchas noticias extremadamente importantes en estos días, pero cuando haya un poco más de tranquilidad os lo comentaremos. Las sensaciones dentro del equipo Aston Martin son muy positivas con el primer paquete de mejoras, así que veremos cómo evolucionan, pero eso es lo que decía Crack, de que sean conscientes de que le tienen que dar el mejor coche posible para que él acepte esa renovación, y esto mismo también lo ha compartido Pedro de la Rosa. Lo más importante es darle motivos para que se quede con nosotros, dándole el mejor coche posible. El trabajo con Fernando está siendo muy bueno y él está muy a gusto en el equipo. Además, recordar, y ya finalizamos con esto, esto yo recuerdo que os lo comentábamos durante la pretemporada, que ya se ha empezado un poco a hablar acerca del futuro de los pilotos, no se sabía muy bien lo de Alonso, por cierto, recordaros siempre lo que siempre os hemos dicho, Alonso tiene 2 más 1, es decir, lo de Alonso, la continuidad dentro del equipo Aston Martin, es si él quiere, porque él tenía 2 más 1 en su contrato cuando él firmó por el equipo Aston Martin en su día. Ya os hablábamos de que se decía, se comentaba las informaciones que había, es que Alonso está como en un enamoramiento de Aston Martin gracias a lo que también hicieron el año pasado, y este año está compitiendo en una zona también alta. Entonces, por ese motivo, es por el que lo más lógico es que acabe renovando. Veremos qué es lo que ocurre en el futuro próximo. ¿Queremos cambiar de equipo? Ahora sí vamos a hablar acerca de dos cosas que ocurrieron en el Gran Premio de Japón, y queremos hablaros acerca de radios curiosas que ha habido, y os queremos hablar de una que ocurrió con el caso de Max Verstappen. En el primer stint de la carrera, Max Verstappen, ya sabemos que salió con medios, se logró alejar bastante de su compañero de equipo en los primeros giros, pero ¿qué es lo que pasó? Hubo una radio muy curiosa que se emitió en la retransmisión, que para empezar, Verstappen decía que estaba teniendo bastante subviraje, no era la primera vez en el fin de semana que se quejaba de esto, durante los entrenamientos tuvieron que trabajar mucho, especialmente en los libre estrés, para encontrar una mejor configuración, porque estaba teniendo mucho de ese subviraje, pero ya llegados a los libre estrés, como no consigas solucionarlo, lo cambias en la clasificación y a ciegas a ver si funciona o quizá todavía te mantienes. Entonces, hubo ese subviraje todavía incluso en la carrera, Verstappen lo reportó por radio y dijo que cambias en el ángulo del alerón, una práctica que es permitida, se puede hacer durante la parada, aunque hay que hacer durante la parada y ya está. Y así cambias el alerón y efectivamente dejó de tener ese subviraje en los dos siguientes steams. Lo interesante no está aquí, sino lo interesante está en la contestación de su ingeniero de pista, Jean-Pierre Oliambiase, que lo que dijo es, no diré que te lo dije, pero entendido. Gracias. Eso es lo que le contestó. Entonces ha levantado un poco de dudas de a qué se refiere ese de no diré que te lo dije. Obviamente está claro de a qué viene, del hecho de que GP ya le había dicho a lo mejor que tenían que ir a esta carga aerodinámica en el alerón delantero para no tener ese subviraje. Pero que si había sido a mala, si habían tenido algún problema, eso es lo que le estuvieron preguntando a Max Stappen. A lo cual lo comentó y confirmó primero que efectivamente GP le había dicho que tenías que ir a esta configuración. Verstappen pensaba que no. Llevaron la que Verstappen decía y al final era el otro el que tenía razón. Y admite que hubo esa conversación, que estuvieron hablando sobre eso. Llega a decir que no hubo una discusión como tal, pero sí que estuvieron discutiendo acerca de esto, vamos, básicamente. Pero que no hay nada malo. Ya sabemos que ambos tienen una muy buena relación. Incluso GP llegó a decir que no trabajaría para otro piloto. A lo mejor puede seguir ligado a Fórmula 1, pero no como un ingeniero de carrera si deja de ser lo de Max Stappen. Porque ya después de haber compartido equipo con él, no ve justo para el siguiente que llegase ser de su ingeniero. Entonces tienen una muy buena relación. Al final, cuando tienes un ingeniero de carrera que encima llevas tanto y tanto y tanto tiempo, creas una relación junto a él que es muy importante. Si no, al final acaba cambiando. En el caso, por ejemplo, de Hamilton con Bono, llevan ya muchísimos años también. Creas una relación ahí muy importante. Son amigos y entonces que no había ningún problema. Es lo que dijo Verstappen. No tuvimos una discusión, pero me dijo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Estaba bastante seguro y resultó que estaba equivocado. En cierto modo, también me enciende porque estoy como, aunque no estoy del todo contento con el equilibrio, ahora todavía voy a tratar de ser consistente como pueda sin gritarle. Tenemos una gran relación y funciona bien así. Os queremos hablar, os hemos dicho dos temas sobre el Gran Premio de Japón y nos queda un tema final que también viene un poco a hacer acerca del futuro, pero bueno, es acerca de la próxima semana. Así que no os preocupéis. Pero lo último sobre el Gran Premio de Japón. Os queremos explicar por qué Alpine tuvo tan mal rendimiento o por lo menos la explicación que ellos han dado. Y a ver, no es que tuvieran un rendimiento demasiado peor a lo que hemos visto en anteriores carreras. Sí que comparado con Australia, que a Australia se les adaptó mejor, aunque al final acabaron también fuera de puntos. Pero no fue un rendimiento demasiado peor a otros fines de semana. Pero es que los dos pilotos de Alpine fueron los últimos en ritmo de carrera durante este fin de semana en Japón. Esto lo ha comentado Bruno Famín. ¿Cuál fue el problema que tuvieron? Bruno Famín, team principal del equipo. Y ha hablado de que ambos tuvieron daños en el suelo perdiendo carga aerodinámica. ¿Cuándo llegó daños a los dos? Además, que sería... Qué mala suerte, ¿no? Pues es que llegó en una colisión entre los dos. Se chocaron en la resalida, que esto se pudo ver en la retransmisión. Lo pusieron a las repeticiones incluso. Los dos pilotos se quejaron y demás. Y provocaron daños en el suelo. Cada uno en un lado diferente. Porque cada uno, por supuesto, estaban los dos. Uno en un lado, otro en otro. Y colisionaron. Se ve muy claro. Estas fotografías son de Race Fans, que son quienes las han sacado, las han comparado. Y efectivamente se ve bastante claro. Estamos viendo en la parte izquierda del suelo. Este es el de Ocon, que está intacto. Porque Ocon se tocó por la parte derecha. Y Gasly estaba en la parte izquierda. Y podéis fijaros que efectivamente hay una parte del suelo que se ve que está diferente a comparación al de Ocon. Y esto es al final por esos daños. Se ha doblado un poco ese suelo y pierdes carga aerodinámica. Estos coches son extremadamente sensibles y cada día nos damos más cuenta con un mini toque en el suelo. Son extremadamente sensibles algunas partes. Porque hay otras que son irrompibles. Pero el suelo es muy, muy ligero. Es muy, muy sensible. Y como hay un mínimo roce, puedes perder muchísimo. Y efectivamente es lo que les pasó a los alpines. Es el de Gasly. Esa es la comparativa. Y en el caso de Ocon, pues estaba en la parte derecha porque es el lado en el que se tocó. Fijaros incluso en el pontón que se ve en esta fotografía que está también dañado. De ese toque, ese roce que llegaron a tener. Y efectivamente se ve aquí. Aquí en este lado no tiene esa rotura Gasly. Sí que la tiene Esteban Ocon. Así que ese es el motivo por el que dice Bruno Famine que tuvieron tan mal rendimiento que una cosa es esto. Dice que tuvieron tan mal rendimiento por esto. No que tuvieran mal rendimiento. Porque es que efectivamente también lo ha dicho el propio Bruno Famine que en sí el rendimiento fue malo porque Alpine no está teniendo buen rendimiento. Ni incluso con las mejoras. Que han dado el primer paso a conseguir mejorar un poco el monoplaza pero es el primer paso. Incluso Pier Gasly previo a este fin de semana ya había avisado que estas mejoras no esperaban un grandísimo rendimiento porque incluso estaban programadas antes de que empezase la temporada. Entonces en ese momento, en aquel momento no sabían todos los problemas que tenían. Pero bueno, se ha ido el primer paso para intentar recuperarse. No ha sido nada demasiado bueno. O con paso al corte incluso de Q2. Así que bueno, no estuvo del todo mal. Pero siguen necesitando mucho trabajo por hacer. Lo último sobre lo que queremos hablar es sobre el gran premio de China. Que es lo último que os queríamos hablar acerca de ese futuro. Y os queremos hablar de una cosa súper interesante. Se están quejando los pilotos. Entiendo, se entiende fácilmente la queja de los pilotos. Por qué lo dicen y por qué no les gustaría. Aunque realmente esa queja de los pilotos es lo que nos puede hacer un gran premio de China aún más interesante. ¿Qué es lo que están diciendo los pilotos? Esto yo realmente en redes sociales lo puse la semana pasada incluso que me di cuenta de esto. De que sobre todo la queja que están teniendo es que es un formato al sprint. Pensemos que volvemos a China desde 2019. Es decir, hay pilotos que han corrido pocas veces, como máximo dos. Hay algunos incluso Leclerc que ha corrido aquí dos veces. Norris ha corrido una. Russell ha corrido una. Hay muchos pilotos. Hay algún piloto que ha corrido muchas veces. Alonso, Hamilton por supuesto. Verstappen, Carlos Sainz han corrido también en varias ocasiones. Pero hay pilotos que han corrido, la gran mayoría han corrido dos, una o algunos ninguna. Caso de Ocon. Caso de, perdonad Ocon no. Caso de Sunoda. Caso de Zu que corre en su gran premio de casa. Ocon ha corrido un par de veces también. Pero bueno, no son demasiadas las veces que han corrido los pilotos. No es un circuito que se conozcan al dedillo. El problema ya no es esto. Porque bueno, eso es indiferente. Ahí cada vez entran más circuitos nuevos. El problema es que además se añade que ha habido un reasfaltado. Interesante esto. Porque este reasfaltado está generando temor en los pilotos de que pueda haber poco grip. Y veamos un gran premio de Turquía de 2020 2.0. Que es lo que ocurrió aquella vez que fuimos al Istanbul Park. Pues se había reasfaltado con muy poco tiempo además de antelación. Y estaba súper resbaladizo. Además se juntó que hubo lluvia. Que hay pronóstico de lluvia para este fin de semana de China. No es muy elevado. Pero no se descarta esa posibilidad. E incluso temperaturas bajas. Entonces todo esto sumaría para que pueda haber unas condiciones similares a aquel gran premio de Turquía de 2020. Piensad que por ejemplo se fue también en 2021. También hubo sesiones que llegó a llover. Pero no hubo tantos problemas porque ya se había rodado. Bueno incluso se reasfaltó dándole más grip. Dándole una forma diferente y con más tiempo de antelación. Pero aquí no ha habido tampoco demasiado tiempo. Puede ser que haya poco grip y genere esos problemas que al final es que había en aquel gran premio de Turquía de 2020. Había coches que perdían el control del coche y ya era imposible pararlo. Bueno es que fijaros que los dos Mercedes no hicieron primero y segundo en clasificación. Que fue una temporada que ocurrió poco aquello. Entonces problemas de eso. No se viaja de 2019. Puede que haya poco grip. Hay temor. Y esto sí que es un problema gordo. Este es el único problema que yo sinceramente de todos estos los llego a encontrar. Que es que hay temor con las alcantarillas. Al final ya sabemos cómo succionan estos coches de efecto suelo. Se le está pidiendo a los circuitos que más reforzamiento en las alcantarillas y hay temor de que a lo mejor no lo hayan hecho. Pero bueno. Esto veremos qué es lo que ocurre. Y luego también hay un problema con las alturas. Con este nuevo asfalto y demás y con estos nuevos coches. Temen que pueda ocurrir algo similar a lo que ocurrió en el gran premio de Estados Unidos del año pasado con dos descalificaciones que fueron la de Hamilton y Leclerc. Aquí os añado que hay una solución fácil. Levanta el coche. Ya está. Pero sobre todo el tema del formato al sprint. Con todos estos problemas, poco agarre. Temas de altura y que hay pilotos que no lo conocen este circuito preocupan por el hecho de solo tienen una sesión de entrenamientos libres. Y bueno. Ahora os voy a dar mi opinión sobre esto. Sobre todo quien más públicamente ha hecho una comunicación oficial. Ha dado declaraciones sobre esto. Es Carlos Sainz. Que ha confirmado que además esto ha sido un tema que se ha tratado en el briefing de pilotos. No es algo solo de Sainz pero ha sido quien lo ha comentado públicamente. Así que os vamos a leer sus palabras. Que lo que ha dicho es lo siguiente. Lo que dijimos en el briefing de pilotos. Lo dijimos a la FIA y a la Fórmula 1 con este tipo de coches para ir a una pista con una hora de entrenamientos y directamente a la clasificación. Con las regulaciones a las que nos someten. Con el desgaste de las tablas. El suelo y cosas así. Y lo complicado que puede ser un bache que puede hacer que el coche creo que no esté en una buena opción de elegir celebrar un sprint después de 4 o 5 años de ausencia. También hemos oído que están haciendo un rasfaltado. Así que puede ser un Istanbul 2.0 esté en las cartas. Espero que no. Solo demuestra la incertidumbre. Puede que para vosotros en casa sea emocionante. Pero para los ingenieros y los pilotos es algo que para mí, en mi opinión, no deberíamos de arriesgarnos y tener un fin de semana normal. Yo entiendo la queja, la crítica que hace Carlos. Él mismo lo ve que para los aficionados puede ser emocionante. Pero yo sinceramente entiendo lo que dice Carlos. Pero al final, más allá de esos problemas de las alcantarillas y que es un problema gordo, no es un problema de seguridad. Nada. Entonces, al no ser un problema de seguridad, lo único que puedes hacer es que sea más emocionante. Que el piloto que mejor se adapte de una forma más rápida encuentre la configuración, que a lo mejor igualmente no es la ideal, pero encuentre una configuración con la que vaya bien, va a ser que más beneficiado se salga. Quizás sale más beneficiado a los equipos de arriba, cada uno en un orden, porque son los que de por sí mejor van y no vemos nada diferente. Pero puede darnos ese algo diferente, de verdad. Y con perdón de Brasil, porque Brasil siempre da buenos fines de semana al sprint, puede ser la única carrera buena de fin de semana al sprint, porque los sprints no dan mejores fines de semana. Nunca lo han dado. Solo Brasil. Pero no es el formato. Es Brasil, que da buenos fines de semana siempre. Entonces, yo creo que de verdad sí que puede ser el único fin de semana al sprint que tengamos un buen espectáculo, sinceramente. Y además, para la preocupación que tienen, bueno, sí, solo tienes una sesión de libres y luego entras en clasificación, pero ahí entras en un parque cerrado, que con esa configuración tendrás que ir a la carrera al sprint y luego se abre. Luego puedes poner otra configuración de cara a la siguiente clasificación. Recordad que ha cambiado el orden y ha cambiado todo esto. Ahora tenemos libres 1, quali shootout, carrera al sprint el sábado por la mañana, clasificación para el domingo y carrera al domingo. Y antes de esa clasificación, que está en el mismo horario que siempre, que hasta en un formato... O sea, ahora lo único que hemos suprimido es libres 2 y libres 3, que se suspende por una clasificación y una carrera. La clasificación está en su momento normal de fin de semana y puedes poner otra configuración. No la has probado, pero ya más o menos puedes saber qué es lo que te falta y jugártela un poco. Si ya estás yendo mal, te la juegas. Y yo creo que lo normal es que incluso se llega a acertar. Entonces, para mí, realmente no creo que sea demasiado problema, más allá del tema de alcantarillas que veremos. No supone problemas de seguridad y es que de verdad espero que nos pueda dar un buen espectáculo. Es mi esperanza con este gran premio de China que tengamos un buen espectáculo. Además, es una carrera otra vez en España de madrugada y yo creo que sí que lo podemos llegar a ver gracias a esto, aunque para los pilotos sea una preocupación, que es entendible. Ellos están jugando un mundial también y tienes mala suerte, encuentras mal la configuración y quizás es una carrera perdida, pero para nosotros puede ser ese espectáculo bueno que esta temporada, salvo Japón, a mí sí que me gustó, está costando. Australia fue porque gana otro piloto prácticamente y ya eso es algo súper interesante, pero la carrera en sí tampoco fue mucho mejor. Entonces yo creo que espero que este fin de semana veamos espectáculo. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos hablado, desde los problemas de Fórmula 1 de 2026, desde este gran premio de China, la renovación de Alonso, lo que quieras, déjame en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1. Chau!